Meghan Markle y el príncipe Enrique tendrán que devolver regalos de as que, en suma, están valuados en 7 millones de libras esterlinas, unos 184 millones de pesos, informó el diario. Británico Express, Boda Real, AFP Las reglas oficiales del Palacio de Kensington, publicadas en el 2003, estipulan condiciones cuando los presentes son enviados por marcas o desconocidos cuando los regalos son aceptados, el consentimiento de cualquier miembro de la familia real debe estar supeditado a que la empresa se comprometa a no usar el regalo con fines publicitarios, dicen dichas reglas, los regalos ofrecidos Por individuos privados que viven en Reino Unido y no conocen personalmente al miembro de la familia real deben ser rechazados cuando haya preocupaciones sobre la propiedad, los motivos de él Donante o el regalo en sí, agregan, según el país, los ahora duques de Sussex solo pidieron de regalo donaciones a siete izaciones filantrópicas, dichas izaciones son, Chiva, una asociación que ayuda a Niños con VIH, crisis, una fundación para personas británicas sin hogar y la fundación Mina Maila, que apoya a mujeres en Mumbai, los duques de Sussex, AFP el listado lo completan Scotties Little Soldiers, a favor de Niños Huérfanos de las Fuerzas Armadas, Street Games, una fundación que promueve el deporte, Surfers Alliance, Seguas, surfistas que limpian las playas, y The Wilderness Foundation UCA, que protege la naturaleza, mandatarios como Justin Trudea y la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, atendieron las petición de Markel y Enrique, y donaron a favor de Buenas causas, creadora del vestido de novia de Meghan Markel, triste por criticas, el primer ministro de Canadá donó 50 miles de dólares a la ización canadiense Humpstart, que promueve el deporte Entre niños de bajos recursos, Ardern brindó 3.000 de euros a Pillars, una asociación para apoyar a niños que son hijos de presos, participa Crees que la regla de la Realiza son algo estrictas, si no ya votaron 285 personas en esta nota, boda real regalos Meghan Mark el príncipe Harry